Buenas tardes estimados estudiantes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase informativa sobre gametogénesis. Esta clase se integra perfectamente con la clase anterior sobre mitosis y meiosis. La gametogénesis es el proceso para el cual ciertos organismos como el humano y algunas plantas inician el proceso de división celular para la formación de gametos o células sexuales. En biología la gametogénesis es observada en humanos, animales y plantas. El proceso empieza con la división de células germinales diploides para formar gametos, células haploides. De esta manera cada célido tiene ciclos biológicos diferentes que definen la cantidad, forma y momento en que se activará la gametogénesis pero todos ellos se caracterizan por su reproducción sexual. La gametogénesis se produce en las células germinales las cuales contienen la información genética. Una célula germinal diploide, o sea que contiene solo la mitad de la información genética, en un juego de cromosomas, se divide en meiosis para generar cuatro células o gametos haploides. De esta manera la gametogénesis permite que los gametos, tanto masculinos como femeninos, contengan solo la mitad de la información genética, generando de esta forma diversidad genética con los genes de madre y padre. En la gametogénesis masculina o espermatogénesis, las células diploides experimentan meiosis para dar lugar a la formación de espermatozoides o gametas masculinas. En el ser humano este proceso demora aproximadamente 74 días y son almacenados en los testículos. La gametogénesis femenina o también conocida como ovogénesis se refiere a la meiosis de células diploides que dan lugar a la formación de ovocitos o gametos femeninos. La ovogénesis en el humano demora aproximadamente 28 días y son depositados en los ovarios. La gametogénesis es el proceso en el que se forman las células sexuales. En este sentido, la fecundación no sería posible sin la gametogénesis. Desde el punto de vista contrario, es en la fecundación que se determina el material genético completo que definirá en su debido tiempo si la gametogénesis será femenina o masculina. La meiosis juega un papel fundamental en la gametogénesis pues es el proceso de división celular que permite que una célula diploide se divida en células diploides, conocidas también como células sexuales. La gametogénesis se genera en las llamadas plantas superiores que se reproducen sexualmente. Las plantas generan mediante la meiosis la división de células diploides para la formación de gametos femeninos y masculinos. Los gametos femeninos u óvulos se sitúan en el sacro embrionario de las flores, a espera de ser fecundadas por gametos masculinos, generalmente en forma de pólen. Muchas gracias por su atención.